Hoy, en El Jefe Infiltrado, Satanás se está haciendo pasar por Eduardo, un empleado de su empresa de malversación de caudales públicos sin Scrupulín S.A. Él y Pascual se dirigen ahora al despacho de los peces gordos, donde se distribuirán los sobres de dinero B entre los que corresponda. Bueno, Eduardo, pues aquí es. Coge los sobres y súbelos tú. Ah, pero tú no subes. No, que yo me voy a almorzar. Diles a estos que estoy enfermo, que hoy ya no vuelvo. Mejor, que no vuelvo hasta el lunes. Espera un momento. Venga. Oye, un placer conocerte, ¿eh? Lo estás haciendo muy bien, muy bien. Bah, no sirve, ¿eh? Eduardo no sirve, pues tonto perdido. Yo si fuera mi empresa no lo contrataba en la vida. Hola, soy Eduardo, el nuevo. Traigo los sobres con dinero B. Hola, yo soy Cristóbal. Cristóbal, 36 años, pez gordo, encargado de repartir sobres con dinero B a distintos estamentos. ¿Y Pascual? Ah, se ha puesto enfermo. Y me ha dicho que os diga que ya no vendrá hasta... Pues muy bien, venga, a ver, dame los sobres. Mira, lo que hacemos con estos sobres ahora es repartirlos, ¿vale? Mira, cogemos los tres primeros y los utilizamos para sobornos en cursos de formación. Dejamos aquí. Los dos siguientes, pues, para eres ilegales. Mira, lo dejamos aquí. Y el resto, para contratación de obras públicas. Luego miramos las cuentas. ¿Ves? 18.000, 18.000 millones de euros. Y comprobamos todo el dinero que hemos robado a los contribuyentes. A ver, a ver. Mira. ¿Qué haces? Ah, 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 eh. Ah, eh, pues, una carcajada diabólica de triunfo al ver los resultados. ¿Tú no te ríes? No. Ahora ya no. Antes sí. Antes sí que me reía. Pero ahora a veces pienso que a lo mejor, por culpa de todo este dinero que estamos robando, se están cerrando colegios públicos. ¿Qué haces? Pues nada, una carcajada diabólica de triunfo al saber que están cerrando colegios públicos. Yo ya no me río, Eduardo. Eduardo, hace tiempo que estoy muy afectado. Creo que tengo cargo de conciencia y todo. Pues es que no duermo, casi ni como. Lo estoy pasando muy mal, Eduardo. ¿Lo estás pasando mal? Sí. ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Decederme un cigarrillo? Y se pone a fumar en la oficina. En mi empresa coge el tío y se enciende un cigarro. Hombre, por favor. A mí, Eduardo, me recuerda mucho cuando yo empecé. Esa frescura, ese tono de piel, esa carcajada diabólica de triunfo tan de dentro, que me recuerda mucho a la mía. Yo tenía una carcajada diabólica de triunfo igualica. No sé si me saldrá. Ah, no, espera otra vez. Nada, que no me sale. Atería igualica, igualica, joder. Llega la hora de la verdad. Pascual y Cristóbal han sido llamados al despacho del director de Sinescrúpulín. Lo que no sospecha ninguno es que su jefe, Satanás, no es otro que su supuesto compañero de trabajo, Eduardo. ¿Eduardo? ¿Eduardo? ¿Tú qué coño haces aquí? No, no soy Eduardo. Soy vuestro jefe, Satanás. Cristóbal. ¿Sí? En este tiempo que he estado trabajando contigo me has defraudado mucho. Me he dado cuenta de que eres una persona con mucha moralidad. Ya, pero yo siempre... No, 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 ni peros ni leches. Vamos a ver. ¿Esta empresa cómo se llama? Sinescrúpulín. ¿Y tú qué tienes? Sinescrúpulín. Pues eso. Mira, de momento toma esto. ¿Esto qué es? Un fracaso escolar para tu hijo. Y esto otro. ¿Y esto qué es? Dos hernias discales. Una para ti y otra para tu mujer. Enhorabuena. A ver si con esto conseguimos que tengas menos escrúpulín. Joder. Pascual. ¿Sí? En este tiempo me he dado cuenta de que eres una auténtica asquerosidad de persona. Gracias. Así que he decidido hacerte mi asesor personal. ¿En serio? Sí. Empiezas ahora mismo. Vamos a ver qué hacemos con Cristóbal. Yo lo despediría. Pero tío... Hombre. A ver. ¿Qué es lo que haría yo? Pues ya has oído. Despedido. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué haces? Fumar. Esto es malísimo. Para el que fuma y para las personas que le rodean. ¿No lo aprueba? No. Trae a ver. Es verdad. Es malísimo. ¿Sí? ¡Oh, Dios! ¡La hernia! Te he caído ocho. Ahora te vas a enterar. Ahora te vas a enterar cuando llegue a casa. A verás. Satanás vuelve a coger las riendas de su negocio. Gracias a Pascual y gentuza como él, su empresa sin escrúpulín S.A. Tiene un futuro de lo más prometedor.